A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 19 de abril del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias de mercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en la acción de Pay y en el mismo periodo de tiempo en la acción de Preferencial Bancolombia. Complementamos este informe entregando algunos niveles técnicos relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Les damos nuevamente la bienvenida a nuestros informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzarlo con la acción de Preferencial Bancolombia, quien logra mantener su estructura alcista en este marco de tiempo. Su nivel de soporte técnico en este marco de tiempo diario quedaría ubicado en los $31,200, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los $33,400. Para este marco de tiempo diario se establece nuevamente una estructura bajista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Continuamos con el índice MSC y Call Cap, que ya completa cinco jornadas en puerta de la oferta y herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa continúan buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte en este marco de tiempo diario estaría ubicado en los $1,300 puntos. Y una zona de resistencia técnica cercana a los $1,426 puntos. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción de Bancolombia Ordinario, donde la oferta permanece en control, su zona de soporte en este marco de tiempo estaría ubicada en los $33,000. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su línea de tendencia en este marco de tiempo. En cuanto a su resistencia para este periodo diario se mantiene en los $37,000. Nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Para su marco de tiempo diario continúa la tendencia alcista. La acción del Banco de Bogotá con un soporte técnico ubicado en los $27,800. Este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los $30,000. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los $27,800. La acción de la BBC con una zona de resistencia cercana a los $11,600 y un soporte técnico ubicado en los $9,000. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Celsia, donde la oferta permanece en control, su zona de soporte quedaría ubicada en los $3,850. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia. En cuanto a su resistencia más cercana, para este marco de tiempo se mantienen los $4,350. Para este periodo de tiempo se mantiene la tendencia alcista. Continuemos con la acción de BHI con una resistencia técnica diaria ubicada en los $260. Recuerden que esta es la parte superior de su estructura y un soporte cercano a los $238. Para este periodo de tiempo conserva la tendencia lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde hemos resaltado en nuestros últimos informes que el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. En la última jornada establece velas tipo doji ajustadas a su soporte técnico ubicado en los $8,000. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. En cuanto a su zona de resistencia se mantiene en los $9,000. Para este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción de Canacol, que estaría elaborando velas tipo doji y mantiene como zona de soporte los $12,300. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos dos informes. En cuanto a su resistencia para este marco de tiempo se mantiene en los $13,300. Incluso ajustado a su EMA de 20 días. Para su periodo diario se mantiene la tendencia bajista. La acción de Corfí Colombiana Ordinaria, donde la oferta permanece en control. Su zona de soporte estaría ubicada en los $14,600. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia técnica cercana a los $16,400. Para este periodo de tiempo conserva el movimiento alcista. La acción de Ecopetrol con un soporte técnico diario ubicado en los $2,200. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico. Y una resistencia ubicada en los $2,330. Para este periodo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Energía Bogotá, donde la oferta permanece en control. Su soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los $2,200. Este nivel que vemos en esta zona es ya muy cerca a su línea de tendencia en este periodo. En cuanto a su resistencia, estaría demarcada en los $2,650. Para este periodo de tiempo conserva la estructura alcista. La acción del Grupo Bolívar, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su resistencia en este marco de tiempo se mantiene en los $72,000 y un soporte técnico cercano a los $64,000. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria con una zona de soporte demarcada en los $15,400. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte. Y una resistencia cercana a los $16,400. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Algunas herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este periodo diario se mantiene la tendencia alcista. La acción del Grupo Subordinaria, que ya completa dos jornadas en puerta de la oferta, mantiene su resistencia ubicada en los $36,500. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos videos técnicos. Y un soporte ubicado en los $34,000. Para este periodo de tiempo conserva la estructura alcista. La acción de éxito que conserva su zona de soporte ubicada en los $2,350. Y una zona de resistencia que quedaría ubicada en los $2,500. Este nivel que establece el mercado en estas últimas jornadas y que se ajusta actualmente a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento bajista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de ISA, donde el índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Su soporte en este periodo diario estaría ubicado en los $17,400. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia. En cuanto a su zona de resistencia se conserva en los $20,400. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Mineros que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior y mantiene su resistencia ubicada en los $3,380. Esta congestión que vemos en esta zona y un soporte técnico ubicado en los $3,200. De presentarse la ruptura de este nivel técnico la siguiente zona estaría ubicada en los $3,000, ya muy cerca a su EMA de 20 días. Para su periodo diario continúa la estructura alcista. Proseguimos nuestro informe técnico diario con la acción de PAY, que abandona su canal ascendente en este marco de tiempo. Su nivel de soporte para este periodo diario quedaría ubicado en los $61,000, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia demarcada en los $66,000. En su marco de tiempo diario se establece una estructura bajista. La acción del Grupo Nutresa con un soporte técnico diario ubicado en los $35,000 y una resistencia técnica que quedaría ubicada en los $40,000. Para este periodo de tiempo se conserva el movimiento bajista. Índice de fuerza relativa estaría ajustado a niveles de sobreventa en este marco de tiempo. La acción de Preferencia Laval que mantiene la resistencia ubicada en los $480, este nivel que vemos en esta zona y ajustado a su promedio móvil de 200 días. En cuanto a su soporte más cercano permanece en los $440. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para este periodo de tiempo se mantiene el movimiento lateral. La acción de Preferencia Laval Cementos Argos con una resistencia técnica ubicada en los $7,500, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y un soporte cercano a los $6,300, este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su línea de tendencia. Para este marco de tiempo continúa el movimiento alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Alcorfí Colombiana con un soporte técnico diario ubicado en los $14,400, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia ubicada en los $16,300. Para este periodo diario continúa la tendencia alcista. Índice de fuerza relativa continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Alta Vivienda con una zona de soporte en este marco de tiempo ubicada en los $20,000, esta congestión que vemos en esta zona y una resistencia cercana a niveles de $23,000. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Preferencia Algrupo Argos con un soporte técnico ubicado en los $10,500. Lo que antes fue este nivel de resistencia se convertiría ahora en su zona de soporte técnico y una resistencia ubicada en los $12,400. Para este marco de tiempo continúa la estructura alcista. La acción de Preferencia Algrupo Sura con una fuerte vela de cuerpo amplio que se ajusta a su primer soporte técnico demarcado en los $20,000, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y que ya se ajusta a su EMA de 20 días y una resistencia técnica cercana a los $22,000. Herramientas técnicas como el índice de fuerza relativa estarían buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. Para su marco de tiempo diario se mantiene el movimiento alcista. La acción de Promigas con una resistencia técnica ubicada en los $6,100, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y un soporte técnico cercano a los $5,400. Para este periodo de tiempo continúa el desplazamiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel que conserva el soporte demarcado en los $7,700 y una resistencia técnica cercana a los $8,500 que sería la parte superior de su estructura. Para este periodo de tiempo conserva el movimiento lateral. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.